hola amigos esta vez les traigo un vídeo para explicar qué podemos hacer nosotros como serigrafistas con un vector que es un vector bueno como la mayoría ya se habrá dado cuenta en muchos muchos grupos de serigrafía de estampado de sublimación todos piden vectores traen un vector regalan un vector o cómo se vectoriza bueno cuál es la idea del vector transformar una imagen normal a un vector que quiere decir que es bueno estoy en ahora estoy en el illustrator adobe illustrator no estoy en el photoshop la diferencia de illustrator con photoshop es que photoshop trabaja con pixeles qué pasa con los pixeles y los vectores son distintos por ejemplo si vemos nosotros podemos tener una imagen en photoshop de este porte cierto y al momento de agrandarlo se van a agrandar los pixeles cierto y nuestra imagen se va a deformar en pixeles en photoshop eso no sucede con los vectores porque los vectores son cálculos matemáticos sé que es difícil entenderlo pero son cálculos matemáticos los cuales como como ustedes ya habrán escuchado la palabra anteriormente la palabra vector en matemática voy a mostrar algo el gráfico vector es toda imagen digital formada por diferentes objetos geométricos independientes cada uno de estos elementos definidos por parámetros matemáticos como la forma la posición el color el tipo y grosor del contorno eso eso explica que esto no es una imagen en pixel o sea es por eso que no se deforma bueno más allá de la explicación y del concepto porque la gente lo busca siempre por lo mismo primero que nada colores planos son colores planos los colores se dividen aquí podemos ver que en esta imagen tenemos tres colores acá vamos a capa tenemos tres colores la capa café la café más oscura la capa más café más clarita y la negra que no es negra es como un café bien oscuro tenemos tres colores estos colores por ejemplo lo podemos sacar se sale el color completo y aquí pueden ver que son trazados hechos uno por uno hay bueno hay maneras de hacer el vector automático también calcando la imagen una imagen en buena tiene que ser una imagen en muy buena calidad porque a la larga va a perder igual calidad los bordes van a quedar te vale cuando hace el trazado el vector automático por ejemplo si tu imagen está hecha en base a pixeles entonces en esta orilla el vector te va a leer como unos puntitos unos micro puntitos y te van a quedar como unos puntos o te va a quedar eso es el trazado automático que no siempre queda bien entonces bueno ya sabiendo que es un vector como como se puede usar esto siempre se recomienda usar el vector para las personas que que hacen estampados con vinil con un plotter de corte con un plotter de corte cierto porque obviamente ya viene listo el plotter lo corta por la harina y aquí pegarían vinil de tres colores sobre una estampada una camiseta una polera quedan super buenas super buena calidad pero no todos tenemos un plotter de corte bueno hay unos bien bien al alcance de la mano como son las cameo tienen máximo 30 centímetros creo que la cameo 3 creo que tiene como 30 centímetros de ancho para cortar bueno lo que nos convoca de que manera podemos usar en serie de un vector podemos ver que esto tiene tres colores planos serían tres colores nosotros podemos estamparlo en tres colores entonces ya teniendo nuestros colores en nuestro vector separado por colores teniendo tres tres capas este está agrupado pero en sí es un color este también está agrupado entonces me lo toma como un color tenemos que ir aquí archivo le ponemos exportar exportar como y lo exportamos en formato psd para photoshop lo bajarán escritorio le vamos a poner y aquí me va a aparecer un menú una ventanita me dice que lo va a exportar en CMYK listo y aquí me va a aparecer un menú una ventanita me dice que lo va a exportar en CMYK listo para imprimir está bien resolución alta 300 píxeles por pulgada imagen plana me va a exportar me lo va a tirar igual que una imagen si le pongo escribir capas me me va a escribir estas tres capas me las va a separar por capas los colores que tengo acá entonces eso es lo que necesitamos nosotros entonces le damos perfil y se da ok y ahí está guardando nuestro archivo para abrirlo con photoshop se va a demorar un poco voy a pausar ya guardo no se muere nada vamos a abrir el photoshop entonces y vamos a abrir buscar nuestro archivo que acabamos de guardar en el escritorio se llama depredador punto psd abrir ya acá tenemos nuestro depredador como vemos acá nos hizo nos guardó en tres capas distintas las vamos a sacar de aquí porque illustrator hace tanta carpeta y nosotros no queremos usar café bueno vemos que este color es el café nosotros le decimos café en chile ustedes le pueden decir marrón o color café no sé este color es como un beige puede ser o no y este no es negro si se dan cuenta es como un un café bien oscuro lo podemos cambiar a negro si gustan superposición de color negro 0 0 0 0 0 0 0 ok ok como se ve se ve igual ahora ahora si lo queremos imprimir a una a una camiseta negra en vez de ocupar el negro ya no lo vamos a necesitar base blanca tendríamos que crear una capa vacía esta capa la pintamos la pintamos blanca vamos a hacer una base blanca aunque es que si se dan cuenta si esos colores son claros igual en una tinta cubriante no lo va a necesitar base blanca pero lo vamos a hacer de todas maneras creamos una capa vacía que la vamos a pintar blanca ¿cierto? ahora vamos a seleccionar si vamos a si este color lo vamos a imprimir en negro entonces vamos a usar nuestra prenda como como tinta entonces ya no lo vamos a necesitar este color entonces solamente necesitamos el beige con el control presionado le damos click sobre esa capa y ahora la siguiente el café presionamos el control y el shift y se dan cuenta que cambia donde esta la manito cambia un más quiere decir que se va a sumar otra selección y ahí se sumaron las dos selecciones la café y la beige vamos seleccionamos nuestra capa blanca y le apretamos presionamos control c que es copiar quiere decir que copiamos esa selección de un en un color blanco ahora creamos una capa nueva vacía y presionamos control v control v presionamos eso control v y es pegar ahora podemos eliminar nuestra capa blanca completa y vemos que tenemos nuestro fondo nuestra base blanca única únicamente los colores café y beige combinados bueno damos nuestra primera capa color blanco luego tenemos el negro que no lo vamos a usar sobre el blanco aplicamos el beige y luego el café y esos serían nuestros tres colores para una camiseta oscura negra negra para hacerlo en una camiseta blanca imprimimos tal cual los tres colores cierto vamos a probar el fondo negro pintamos de negro una capa así al revés pintamos de negro una capa y si se dan cuenta no necesitamos este necesitaríamos la capa blanca sobre la capa blanca le aplicamos el beige y luego el café y nos queda nuestro depredador bueno buena imagen buen vector lo voy a dejar en los comentarios suscríbanse denle like listo y así podemos usar un vector de una manera fácil para estampar en serigrafía colores planos no necesitan semitono ni nada ahora nuestra base blanca a ver a ver tenemos un espacio para aplicarle un pintamos blanco pintamos blanco el fondo y tenemos espacio para aplicar tres registros entonces nuestra capa nueva una capa nueva blanca entonces va a ser el fondo que lo vamos a usar para pegar los registros seleccionamos acá eh está en tinta blanca entonces vamos a hacer la tinta negra y vamos a pegar una forma personalizada de un registro bien lo rasterizamos con el shift y el alt presionado lo arrastramos acá ya tenemos dos registros ahora duplicamos este con el control presionado lo llevamos al medio mmm lo voy a poner un poco más al lado ahí tenemos tres registros para nuestro en nuestro fondo ¿cierto? combinamos estas capas en nuestro fondo y además le vamos a aplicar el texto correspondiente correspondiente base blanca está en tinta blanca la vamos a cambiar en tinta negra está muy grande está muy grande ya entonces tenemos esto ya ahora para imprimirlo vamos a ir por orden nuestra base blanca recuerda lo que hicimos anteriormente para imprimir efectos superposición de color negro ok esta va a ser nuestra base blanca base blanca base blanca archivo guardar como jpg creamos una carpeta nueva carpeta de pre y aquí le ponemos base blanca guardar calidad máxima nos va a quedar con un peso de 7 MB porque es tan pesado bueno es un vector los vectores son pesados no los vectores no son tan pesados son más pesados los archivos en pixel pero está en calidad máxima y a 300 píxeles por pulgada entonces si nos va a quedar pesado ok lo vamos a guardar así vamos a ver si lo guardamos en png cuánto nos pesa archivo guardar como png no se puede guardar en png por qué porque hay que pasarlo a rgb si está en CMYK no nos va a guardar en png olvídalo ya lo podemos pasar a rgb si imagen modo rgb no combinar ya algún cambio ninguno porque no estamos trabajando en color ya tenemos negro listo archivo guardar como png png dp dp bb bb ya estamos haciendo una prueba del peso que va a tener el archivo vamos a ir a verlo ¿cierto? dp este es el jpg pesa 6,62 mb el png pesa 1,63 mb entonces moraleja son iguales muchas veces el png tiene mejor calidad osea de hecho guardarlo en png tiene muy mejor calidad que guardarlo en jpg así que para ahorrar espacio nuestro disco duro ya saben png adios entonces tenemos nuestra base blanca guardada en png super ahora este es nuestro color negro si lo van a imprimir en una camiseta negra negro si lo van a imprimir en una camiseta blanca perdón es necesario que usen el negro negro archivo guardar como png ya supimos negro el siguiente el beige al negro no le hicimos nada porque era negro pero al beige igual que la base blanca le vamos a sobre superponer el color negro recuerden que tenemos que imprimir nuestros positivos en negro si no tenemos esto está en formato A3 imagen tamaño de imagen esto está en formato A3 28 por 38 centímetros como el tabloide tabloide doble carta A3 similar si no tienes como imprimirlo por ejemplo yo les recomiendo siempre les recomiendo imprimirlo en una impresora A3 si no tienen para imprimirlo pueden imprimirlo también en dividirlo a la mitad cierto imprimir 2 a 4 y después pegarla pero tengan ojo que tienen que ser bien bien cuidadosos en hacer esa técnica porque en colores planos no es tan difícil en sublimación no es tan difícil cuando tengan un semitono eso sí que es difícil porque los puntitos pequeños es muy difícil que que puedas unir una hoja con otra justo y te queden los puntos precisos tenga cuidado si es un semitono traten de si lo van a hacer sean prolijos en el trabajo si no por ejemplo si no tengo una impresora A3 acá cerca hay un centro de copiado donde la impresión me cuesta en Chile 600 pesos poco menos de un dólar entonces obviamente prefieran siempre tener solamente en una hoja y si se quieren arriesgar el semitono impriman que lo vean quizás les quede bien pero no todos son son buenos en lo que es motricidad fina bueno volvemos el beige superposición de color guardamos en PNG y el café lo mismo superposición de color ok y este es nuestro café acá recuerden dice negro café cierto y ustedes luego ya al momento de imprimir pasar tener la tinta ustedes ven que que color el que van a usar puede que si quieres probar otro tono cierto en vez del negro como lo vimos anteriormente superposición de color para probar para probar si querías si tú lo querías en café oscuro entonces ahí vemos que está en café oscuro el beige lo querías en verde cierto y el café vamos a darle una onda no querías en rosa tu prueba aquí mismo puedes ir probando los colores quizás en amarillo quizás en amarillo qué tal buena y el de afuera quizás por decir ya uy se ve como cuando cuando depredador mira los colores de ahí como que percibía el calor del cuerpo y ahí ustedes prueban qué color si me gustaría más que fuese así o lo normal y ahí después ustedes mismos eligen su tinta cierto son colores planos no se combinan así que podemos jugar con eso bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado de esta manera podemos usar los vectores de esta manera podemos usar los vectores en serigrafía colores planos tintas planas ya vienen separados eso ha sido todo bueno recuerden suscribirse este vector lo voy a dejar en los comentarios para que lo descarguen para que lo trabajen para que lo impriman y espero que les quede súper bueno saludos para que lo descarguen los vectores los vectores los vectores los vectores los vectores para que lo descarga para que lo descarguen